Buenas noches, joven. ¿No se acuerda de mí? ¿Eres Rubino o no? Conozco a tu paterno. ¿Por qué ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido, sin quejarse. ¿Qué no has echado las trampas a ti, unas monchitas? Es quien se hace reír a Dios. Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es que no tuvo hermanos. En esta película, el realizador Ignacio Ortiz retoma los áridos escenarios de la sierra oaxaqueña para escribir y dirigir una historia que narra el viaje de un hombre en busca de sus orígenes y de su salvación. La trama de hombres que no duermen y de asesinatos entre hermanos, donde la época actual se entreteje con diversos acontecimientos históricos como la guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y la migración a los Estados Unidos, modifica el destino de un hombre y de sus descendientes. Cuento de hadas para dormir cocodrilos con una muy atractiva fotografía de Patrick Murguía, la dirección de arte de Gloria Carrasco y la actuación estelar de Arturo Ríos es la segunda película de largometraje de este director de origen oaxaqueño. Ignacio Ortiz realizó en 1993 su ópera prima, La orilla de la tierra, un original relato costumbrista de resonancias rulfianas que ubica también en el estado de Oaxaca. Iban surgiendo ideas, una idea un poco aislada de la otra, un poco aislada de la otra, no tenía una conexión, no había una estructura, no había nada que los uniera. Comencé a desarrollar esas ideas en pequeñas historias. Historias que compartimos, que nos contaron juntos, historias por supuesto que personales, y este mundo, esta Oaxaca poética de Nacho que es muy enredada, que es muy enredada, y que de verdad irlo como leyendo, escuchando, llegando. Me di cuenta que podían tener una estructura y poder formar una unidad, pero para que eso ocurriera necesitaba una cosa importante, dejar de trabajar en tiempo presente y en flashback, sino construirlo como tiempos paralelos. Entonces era muy fácil poner tiempo futuro, poner el flash forward. Trato de ver a mi padre en el sueño, pero solo escucho su voz. Ahorita vengo. Nos dijo un día, volvió a los cinco años. Porque justamente los tiempos iban a dar unidad, iban a ser algo importante en la estructura, pero fue eso, quitar el corset del flashback y del tiempo presente. Entonces se pudo jugar muy bien, pero necesitaba algo que uniera, algo que le diera unidad. Y ese algo que finalmente le dio unidad, a partir de un recuerdo infantil. En la casa un día llega alguien, y creo que era un tío, yo era muy pequeño, y le entrega a mi padre algo, no sé qué era. Se cocinaba en el piso, ahí estaba el bracero, el fogón. Y entonces mi madre retiró la lumbre, y mi padre hizo un hoyo, y enterró ese algo, no sabía qué era. Siguió la vida, etcétera. Y después, ya adolescente, excavé, y lo que encontré era una pistola. Entonces alguien lleva una pistola y dice, claro, esto es lo que le va a dar unidad a todos estos tiempos, y hay que inventar, hay que crear la historia de la pistola, pero es a partir de ese elemento. Pero siempre, repito, hacía falta esa parte central, que diera estructura, que incluso está en mi película anterior, en la orilla de la tierra, pues son dos medios hermanos que se andan medio matando. Papá te va a pegar porque dejaste que el coyote matara dos cabras. No se dará cuenta porque no sabe cuántas tenemos. Yo se lo voy a decir. Tú no le dirás nada. Claro que se lo voy a decir. Gracias. Te voy a matar. Lo humanamente terrible es el fratricidio, el hermano que mata al hermano. Es un asunto bíblico y terminan los dos juntos muertos como una especie de destino. Y entonces es algo que a mí hasta hace poco me interesaba muchísimo, entender, abordar como parte de la condición humana, pero sobre todo porque en ese tiempo, cuando empezaba a fraguar la historia, había algo que me había impresionado muchísimo, que era la decisión del gobierno chino de que los habitantes tuvieran un solo hijo. Y entonces a partir de un solo hijo me preguntaba esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a desarrollarse esa humanidad? Por ejemplo, va a desaparecer el mito de Caín y Abel, lo cual sería terrible la desaparición de ese mito. Y bueno, esas cosas me llevaron a abordar por esa cuestión de los hermanos. Ese Oaxaca profundo, ¿verdad? Traíamos ya una película con Nacho que fue La orilla de la tierra, que para mí fue como un descubrimiento encontrarme con esta otra Oaxaca, o sea, esta colindancia entre la cañada y la mixteca. Esa sensación de historias que ya conocía y que Nacho las ponía en palabras. ¿Qué hice, mingo, para que nuestro padre no registrara mi nacimiento? Seguramente se lo olvidó. Ya ves cómo era. En cambio tú, ya eres dueño de la tierra y la pistola, tal y como te lo dijo el sueño. No te quejes, hombre. Ya te dije que te voy a dar la mitad de la tierra que me tocó. Órale, órale, órale. Fue como un reencuentro o un encuentro primero con una Oaxaca distinta y la misma. Esos lugares yo los conocía desde niño, desde muchachito. Los conocía, se me quedaron grabados en la memoria emotivamente, por alguna razón emotivamente. Cuando pensé ya en esta idea de hacer películas, etcétera, entonces siempre acostumbro dar una vuelta, un recorrido por lo que yo le llamo los lugares emotivos fundamentales, que luego se volverán locaciones. Y entonces recordé este atardecer en esas tierras rojas. Y dije, creo que esto es muy cinematográfico. Si hubiera encontrado una tierra blanca, una tierra negra, no me era dramático como la tierra roja para esta historia que estaba contando. Todavía cierro los ojos y me acuerdo del rojo. Entonces es una película que está lleno de este paisaje completamente erosionado que son estas tierras rojas. Entonces, pues caminamos, caminamos y caminamos, y hasta que encontramos el espacio que creíamos que era este otro personaje quien nos iba a ayudar a contar la película. Y bueno, pues tan es así que hubo locaciones en las que no había forma de llegar más que en burro. Y este, por ejemplo, el Dolly, pues en burro nos los llevamos. Y llegamos a unos lugares maravillosos. Pongo en primer plano a los protagonistas que no tienen nada que ver con los ojaqueños, que son Ana Graham y que es Arturo Ríos. Déjanos dormir, por favor, Arcángel. Tengo miedo de morir. Piensa un poco en nosotros, en tu hijo. Por tu culpa tiene insomnio. No quiero que te mueras nunca. No podríamos vivir sin ti. Dicen que Cristo heredó los malos sueños de su padre. No quiero que nuestro hijo herede mis pesadillas. De hecho, me hizo un cast. Creo que había Álvaro Guerrero. Parece ser que estaba ahí jugando también para el personaje que yo interpreté. Finalmente me quedé yo. Y pues así fue como llegué. Yo no conocí a Nacho. Creo que Ana Graham, que es la protagonista también femenina, le habló de mí. Yo conocí a Nacho unos años antes. Tradujimos y adaptamos juntos interiores de Woody Allen para el teatro. Y ahí, bueno, empezamos a tener una amistad que después se concretó en otros tres proyectos de teatro que él dirigió. Y en Cuento de Hadas para dormir cocodrilos y posteriormente en Mezcal. Entonces fue una colaboración que duró bastantes años. No quiero que te mueras, me dijiste una vez. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Creí que no podría vivir sin ti. Pero ahora, Arcángel, ya no. Ya no puedo. No podemos. Nos vamos a ir. Tengo miedo. Te vamos a dejar porque no podemos vivir contigo. Termino el guión. El guión lo doy a leer y la gente me dice, no entiendo nada. Y le dije, no es que sea caótico, es que hay que ver la película para que se entienda. Hago algunas anotaciones, muchas anotaciones. Y entonces dije, voy a filmar tal cual está el guión. Con pocas modificaciones, tal cual está el guión. Porque aquí donde yo tengo que sentarme a trabajar realmente es en la sala de edición. Al principio, era muy difícil entenderle al guión. Nos pasó a todos los actores. Pues Nacho lo entendía porque él lo escribió. Y necesitábamos que nos explicara muchas veces, Incluso poco antes de filmar, de qué iba la estructura del guión y cómo se daba cronológicamente. O había saltos que era ir al presente, al pasado. En fin, los actores nos hacíamos bolas. Poco a poco le fuimos entendiendo. Y además había unas subtramas que también jugaban. Entonces, más bolas todavía. Porque eran historias dentro de la historia, ¿no? Es, digamos, que una saga familiar contada a través de padre e hijos. La figura de la madre no juega ahí. Pero es una saga desde el bisabuelo, justo como dices, que es en la época de la Reforma. Históricamente, digamos, la historia de México es la época de la Reforma. Luego viene el abuelo, que es en la época de la Revolución. Y luego el arcángel contemporáneo, que es en la época actual, la modernidad, digamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Arcángel. Arcángel Juárez. Buenas tardes. Hijo de Rafael Arcángel. Hay una crisis del personaje. Él tiene una pareja con la que tiene un hijo. Y, pues, la crisis es que ella y el hijo ya no soportan vivir con él porque es una persona que no duerme. Es un hombre que no duerme. Y está todo el tiempo en un estado alterado. En fin, difícil vivir con esa persona, con este hombre. Creo que, para mí, imaginar esta relación que se ve interrumpida por la falta de sueño fue algo sencillo. Yo, personalmente, sufro de insomnio. Entonces, no me era como difícil pensar que, claro, una pareja de una persona que no puede dormir, que está paseándose en las noches, que va de un lado al otro, y aunarle a eso, tener un hijo que tampoco duerme, es suficiente motivo para que la pareja no pueda seguir adelante. De pronto, dentro de esa crisis, a él le llega una llamada, un recado telefónico que dejan en la grabadora. Y es el hermano, su hermano, al que hace mucho tiempo que no ve, que le dice que el padre está muy mal en el pueblo porque son de Oaxaca. Y que, por favor, vaya al pueblo para ver al padre porque, en teoría, el padre ya está en las últimas. Él se va a Oaxaca a ver qué pasa con el padre, que el hermano le acaba de avisar, pero se lleva al hijo sin permiso de la mujer. ¡Gabriel! Y este viaje que emprende Arcángel, al que ella le sigue, cambia completamente la vida de la mujer, porque de pronto está en estas tierras rojas maravillosas, en este mundo que ella no imaginaba, y empieza a entender esta historia que, siento yo, es una metáfora de la historia de México, en realidad, y que ella, como mujer contemporánea, mestiza, la siente tan ajena. ¿El niño está bien? No se trata de eso. Debiste haberme preguntado si podías traerlo o no. Quería que conociera a su abuelo. Le hará bien. ¿Y cómo está tu padre? No lo hemos visto todavía. Deben andar por ahí. ¿Qué? ¿Por qué no te quedas unos días? No alcance él. Mañana te vas. La mujer lo alcanza porque va buscando al hijo. Lo alcanza en lo que fue la casa paterna, en la casa de nacimiento del Arcángel actual, que es la casa del abuelo y del padre, al mismo tiempo. ¡Papá! 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 Este personaje, Arcángel, que va a buscar al padre, que supuestamente se está muriendo y que encuentra con que ya murió hace 15 años, de pronto empieza a ser absorbido por este mundo mágico y empieza a enfrentarse a cosas del pasado que él no esperaba ver, ¿no? Y, bueno, se le viene todo ese pasado en el recuerdo y a través, sobre todo, del relato de esta mujer, que es como una bruja. Cuando leí el guión, caí. Caí enamorada. Yo ya admiraba mucho a Nacho. Ya admiraba su cine, ya admiraba sus guiones. No era el primero que conocía y que había trabajado. Pero me puso a girar, me puso a girar el personaje. La ficción es un mundo paralelo. Y, ¿por qué no? Dentro de ese mundo paralelo, pues también hay una mujer que ha visto todo y que ahí está y que está integrada con la tierra y todo este asunto. Y entonces, a partir de ello, fue surgiendo este personaje. Vine a buscar a mi padre. Me dijeron que estaba enfermo. Sí. Estuvo enfermo. Pero eso fue hace mucho tiempo, porque ya murió. Murió hace... como 15 años. Hace cuatro días mi hermano me avisó. ¿Qué raro? Porque también ya murió. Dicen que lo mató un gringo en Estados Unidos. ¿De qué murió mi padre? Pásale. A ver, explícame. ¿Quién es esta mujer? Y Nacho, muy inteligentemente, creo yo, me dejó descubrirlo a mí sola. No me ayudó mucho. Me dio coordenadas, pero no me hizo la tarea. Entonces, llegué a mi propia conclusión. Y simplemente la quise verificar con él. Yo pienso que este personaje es la memoria colectiva. Es la memoria... igual. No solo de un pueblo de Oaxaca. No solo de una familia. Sino de un país. Con sus particularidades, ¿no? Y luego volvió a pasar la guerra. Eran unos pintados de negro. ¡Refeos los cabrones! Aparecían el mismísimo demonio. Violaban, mataban, colgaban. Y ahí vienen, gritaban. Y a correr todos como pendejos. ¿Dónde están las pinches viejas de este pueblo? Incluso no es gratuito encontrarla con los gusanos de seda, jugando con los hilos. Luego de matar al primer arcángel, a tu bisabuelo, tu padre se fue para los Estados Unidos. La seda se vuelve un asunto ético, ¿no? El hombre no puede maltratar a la mujer porque el gusano se muere y entonces ya no hay herencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con las parcas, tiene que ver con el hilo de la vida. Es mitológico, pues. Y de alguna manera este personaje lo es. Es una mujer que tiene un hilo que enreda todo el tiempo, que es como estas, que van enredando el destino de los hombres, van tejiendo el destino de los hombres. Y es la que le cuenta la historia del bisabuelo, del abuelo. Y al final termina diciéndole, pues tú perteneces a esa raza de desgraciados que perdieron el sueño. El abuelo que al principio se llamaba Tranquilino García, pero es desheredado por el padre, estos padres un poco que se desentienden de los hijos, y no hereda tierras, no hereda nada, pero el hermano sí hereda, el hermano que interpretaba Dagoberto Gama. El coyote sí es una, es otra cuestión también mitológica muy local, ¿no? Bueno, todo tiene también otro punto de partida. Yo cuando era niño era pastor de cabras en el monte. Entonces los coyotes pasaban y se llevaban las cabras, y mi papá se enojaba mucho. Y entonces contaban que a los coyotes no se les puede atrapar, porque los coyotes tienen una piedra aquí en medio. Entonces hacen una apuesta estos hermanos de ver quién se le queda viendo a un coyote, porque se supone que el que se le quede viendo a un coyote va a perder el sueño. Entonces mi personaje de chico, de niño, apuesta con este hermano, y mi personaje se le queda viendo y le dice que si se le quede viendo le dé dos monedas. Y se le queda viendo, le dan dos monedas, pero pierde el sueño. Entonces no sueña nada, está despierto, insomne todo el tiempo. Recordemos que es una saga que vienen los personajes estos que no pueden dormir, por generaciones, por tres generaciones. Y así se pierde el sueño, viéndole al coyote a los ojos. Tú te pareces mucho a tu bisabuelo. Eres su viva imagen. ¿Soñaste anoche, Mingo? Sí. Cuéntame. Ya se me olvidó. Cuando es tranquilo, pierde el sueño y le pide al hermano que le cuente sus sueños para poder tener sueños. Y uno de los sueños, o el sueño principal que tiene este hermano, es que tiene una casa con un árbol de duraznos y una mujer con ojos de coyota. Hermosos como ojos de coyota en celos, dice. Entonces, Tranquilino le da una envidia que esto es lo que el sueño le está prometiendo al hermano y él no tiene nada. Y justamente decide matarlo para quedarse con sus sueños. Mingo. ¿Tú crees que si me quedo con las tierras y la pistola, podré también tener la casa? Y los hijos. ¿Y la mujer? Yo creo que sí. ¿Y la mujer? Yo creo que sí. Después de que recibe el disparo, él tiene un monólogo trágico, como en todas las tragedias ya herido, tiene un monólogo donde suelta toda esta cuestión de que estaba soñando una bola de fuego que finalmente lo alcanzó cuando su hermano le disparó. Todos eran puros cuentos los que te contaba para pasar el tiempo Tranquilino. Lo que en verdad soñaba era una bola de lumbre que rodaba tras de mí. Y ahora, cuando estaba a punto de brincar para que no me alcanzara, me despertaste. Y mira, por tu culpa me alcanzó. ¿Por qué me despertaste, Tranquilino? ¿Por qué? En eso nos insistió mucho Nacho en cómo se asume este destino trágico. Y él decía, estos personajes son absolutamente inocentes. No existe la maldad. Ni siquiera en el hecho de que un hermano mató al otro. Porque este desear no es un desear para hacerle mal al otro. Es para poder tener lo que el otro también tiene. Entonces, cuando el hermano mata al otro hermano, al que mataron no se siente traicionado, no se siente que el hermano le hizo algo malo. Simplemente asume que ese destino en donde una bola lo persiguió un día lo alcanzó y no hay problema. Así fue. Nacho me contó su historia. Es una mujer que, bueno, en ese contexto creció sola, anduvo... por ahí se robó un vestido y anda así como animalito casi, ¿no? Sobreviviendo. Esta película es como... como muy simbólica. Muy compleja y también es cierto que yo para mí ese personaje como Nacho me lo planteó y como yo lo vi también es un... pues es un personaje del origen, ¿no? De la historia. Un poco cuando nos cuentan el árbol genealógico, pues la abuela de las abuelas de las abuelas era así y bueno, así me lo imaginaba un poco. Nacho nos fue llevando después a una cuestión de acercamiento, como de... Sí, realmente muy animal, ¿no? De olerse, de irse viviendo, de irse acercando y bueno, eso fue así. Y Nacho, bueno, tiene una manera muy especial como de dirigir, nos siempre cuenta una historia. Nacho insistía mucho en que tenía que ser muy sutil, pero que tenía que estar presente donde se sintiera la humedad, donde se sintiera el calor, donde había la posibilidad de ver un trago de vino juntos. Porque para él era muy importante esta cuestión de la mirada, que hubiera... Algo que hubo como... Sí, como muy primario, como muy puro, ¿no? Muy... Nada complejo, así, bueno, no sé, ahora me digo tal vez para contrastar con los otros personajes que son más modernos, donde hay toda la complejidad urbana de la vida moderna. Él le dice, yo soñé esto, y es lo que le está prometiendo a esa mujer que ahora tiene ahí presente y por la cual él tiene una fascinación erótica y amorosa tremenda. La casa. Grande. Con un árbol de duraznos en el patio. ¡Oh! Creo que lo importante es pensar o fue para mí pensar en algo que me es fundamental, que es el carácter de los personajes. si los personajes no tienen un carácter determinado o yo no hubiera trabajado un poco en ese carácter, se iba a volver de otra manera. Y entonces, justamente y a propósito, traté de quitar diálogos, 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 para que fuera puras acciones y reacciones, fundamentalmente, lo que me fuera demostrando esa manera de encontrarse, de ver. Hace 21 años que firme esta película, la considero mi primera película, mi primer largometraje. Y este, entonces, justamente, apenas ayer tuve un poquito de tiempo de sentarme y empezar a pensar y acordarme un poquito, porque, ¿no? Esto es un proceso de, muy bonito, ¿no? Es una oportunidad padrísima, este, de acordarme, ¿no? De cómo estuvo el proceso. El primer momento que me vino fue de Nacho y yo sentados en Oaxaca, ¿no? Que nos íbamos el fin de semana a descansar tantito ahí a Oaxaca, sentados en la, en la plaza, ¿no? Este, en el centro y pasando una banda de música y Nacho y yo de repente nos volteamos a ver y dijimos, está padrísimo, ¿por qué no nos la llevamos, ¿no? Allá a la, a la sierra donde estamos filmando. Órale, va, ¿no? ¿Dónde la metemos? No, pues aquí. Entonces, ese fue un poquito el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Rápido, rápido! ¡Prodeme ellos la casa! ¡Que aquí viene la enfermedad! ¡Rápido! ¡Apúrense! Ahí el pretexto era el fuego y básicamente el poder de esas secuencias, que es el fuego, ¿no? Me encanta la alegoría esta de que aparte lo que se queman son puertas, ¿no? Y ahí me tienes, consiguiendo puertas en todos lados, y entonces hacemos un círculo de piedras, que es lo que se incendia, y la de piedras de puertas. La idea de que la peste tiene que atravesar este umbral para entonces dañar este futuro, bueno, que es la familia. ¡Métanse! Cuídalos. Que no vayan a salir. Cierra la puerta para que no entre la enfermedad. Esa urgencia del fuego y la peste que se está metiendo y se mete por un perro, ¿no? Y por el perro que lame a uno de los niños es... Y es ese amor, ese beso al niño que hace que se contagie la madre. Es como todo, es el destino, ¿no? Un poco también lo que maneja mucho Nacho en sus películas. La mujer muere y, este, pues, los alcanza el destino. Finalmente la muerte se lleva una parte del sueño. Él se queda como padre con los dos hijos. Uno de estos hijos hereda el no dormir también. Y hereda también el deseo de quitarle los sueños al hermano y quitarle la mujer y las tierras. Hubo una vez una mujer que tenía unos ojos hermosos. Es el destino, ¿no? Un poco también lo que maneja mucho Nacho en sus películas. Es esta cuestión del destino, de cómo la tragedia viene ya desde antes, ¿no? La sensualidad, la aspiración joven del mundo, de la vida, tiene muchísimo que ver, por supuesto, con esa cuestión sensual. Yo creo que no puede haber una idea de esperanza, una idea de futuro, sino está envuelta en esta cuestión de la sensualidad porque es una percepción del mundo de primera intención con puramente los órganos de los sentidos. No hay un narrador como en el teatro, que es el actor, sino el cine. El narrador es la cámara cinematográfica, en todo caso, que está registrando algo que está ocurriendo. Y tiene una característica, que es solo va a registrar aquello que refleja la luz. Y aquello que refleja la luz, pues a lo concreto. Y entonces, por lo tanto, debe de ser muy sensual. Esta escena, por ejemplo, cuando nos encontramos en un río, encontrar en estos lugares un riachuelo es realmente algo que queda muy lejos, que hay que caminar mucho para llegar, o simplemente mágico por el hecho de encontrar agua a la mitad del camino. Entonces, sabiendo eso y teniendo eso como contexto, yo creo que lo logramos en la película, logramos esta maravilla de sensaciones porque todos los personajes tenemos todo el tiempo polvo. Porque además es inevitable en ese clima. Siempre andamos con polvo, andamos... Y que el encuentro a estos personajes se den el lugar tan, digamos, en sí mismo, afrodisiaco. O sea, definitivamente decíamos, bueno, es que en el momento en que encuentran a esta mujer, pues tenemos que usar ese momento de la luz que le está pegando por detrás, que la luz, el agua brilla, ¿no? Y genera toda esta sensualidad, ¿no? Esta mujer que está sin la camisa. Pero vamos, o sea, es decir, sí creo que era importante que los elementos estuvieran ahí para generar esa sensualidad. En esta escena hay un atrevimiento, ¿no? Hay un yo te miro, sé que no, pero yo te miro, ¿no? Y ella dice, pues mírame. Es decir, aquí estamos. Creo que ese encuentro es maravilloso, natural, no tiene ninguna elaboración y quizá en eso radica su sensualidad, ¿no? Hay una relajación, hay una apertura. ¿Y qué sino eso cuando estamos en un momento sensual? Y aparece el carácter de la otra mujer que está mirando al futuro también. Y no es de a ver qué va a ocurrir, sino a partir de que lo ve, de un muchacho que la ve, dice, esto tiene consecuencias, consecuencias familiares, consecuencias de procreación, consecuencias de estar otra vez sobre la tierra. Por eso con ella misma es este asunto del polvo y el hijo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esta idea de la vida y la muerte. Y yo recuerdo mucho que trabajamos esta escena en trabajo de mesa, en análisis, donde efectivamente hablamos de los impulsos de cuidar a los hijos y cuidar el patrimonio de los hijos y de los hijos y de los hijos. Y un tema en Cuento de Hada son las generaciones, ¿no? Son cinco generaciones que pasan de arcángel. Por otro lado, también tenemos el carácter de la mujer en la secuencia donde le pide al hombre que mate a su hermano. Quieres las tierras, pero tienes miedo. Eres tan débil, Gabriel, y quisieras ser tan fuerte. A veces lo que parece malo es bueno. Y lo que parece bueno es malo. ¿Acaso no eres hombre? Es mi hermana. Haz lo que tienes que hacer. Y el otro va y lo mata no porque sea un carácter débil que le obedezca a su mujer, no, porque sabe que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque, y ahí está ese flash forward que dices, porque en ese sentido se cumplirá esta historia, que no es destino, es una historia. Los fondos de barranco, ¿no? Cuando mata el personaje que interpreta a Baltimore Beltrán a su hermano. Eso es muy, 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 muy… Creo que el trabajo de Patrick es muy acertado ahí. ¿Qué quieres? Algo de comer para su nieto. El hijo del que mató a mi hijo no es mi nieto. Entonces ya me voy. Ándale, que te vaya bien. Él plantea un puente entre generación y generación y generación y realmente las va rompiendo por una razón, por otra, ¿no? Además en esta casa, esta puerta, esta madera que rechina, esta sensación de que es algo que se está cayendo. Ciertamente como tragedia griega tiene a este personaje que interpreta a Luisa Huerta, que como tragedia griega, como coro, nos está un poco avisando lo que va a suceder. Pero esas son puras pendejadas. El amor no existe. Tú, Arcángel Juárez, ¿a quién vas a matar? Tu hermano y tu padre ya no existen. ¿Cuántos hijos dices que tienes? Uno. Uno. Dos. Al mismo tiempo se encarga de avisarle por sí las dudas, ¿dónde está enterrada la pistola? Alguien tiene que sacrificarse para acabar con la desgracia. Tu padre nunca pudo. Murió de no dormir. La pistola sigue ahí, debajo del durazno. Es una pistola fatídica que juega desde el principio, que va pasando de generación en generación, desde el bisabuelo al abuelo, que es la pistola con que se van matando. Y este, la primer pistola que mató y llega al arcángel actual. ¡Arcángel! 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 ¡Alto! ¡Alto! Y se suicida. Y en ese momento se rompe la maldición, porque hay alguien que se sacrifica para que otro pueda tener sueños, que son estos hijos, estos dos hijos que tiene. Es algo que tenía que suceder para poder salvar a las siguientes generaciones, esa muerte, y ella lo entiende. Y así entiende el amor. Entonces lo acepta con tranquilidad y con la tranquilidad de todo lo que aprende en el viaje. Y entierran al hombre, le entierran la pistola, pero el niño mira que allí está la pistola. Es como otros años, que ha robido mucho. Se ha llevado la yunta. ¿Y le tenías amor? Le tenía cariño. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo sueño. Nacho nos ofrece, nos permite viajar con él por su mundo interno. Y creo que Ignacio Ortiz es uno de los hombres con más vida interna que conocido. En términos generales, la película creo que pasa en el sentido de que solo a partir de esa película pude sentirme director de cine. Y entonces tenía que empezar otra vez de abajo, y sigo empezando de abajo, para encontrar otro camino. Pero para mí lo que representó Cuento de hadas es que me dio, en todo caso, la legitimidad de decir soy director de cine. Soy director de cine. TLER